Y cada vez estemos topollillos, estamos en una nueva noticia de Watch Dogs Si, otra vez Watch Dogs, yo también ya me cansé Pero bueno, esto ya es una confirmación de Ubisoft Un portavoz de Ubisoft ya ha dado un rango de fechas en lo que se podría salir el juego Y nos ha dado para el segundo trimestre de 2014 Que esto vendría siendo entre abril y junio si no me equivoco Díganme que no me equivoco Abril y junio Ok, nada más que aquí hay una mala noticia La versión de Wii U se va a retrasar O sea, las otras versiones, la de Xbox, la de Playstation Yo creo que va a salir también PC Van a salir entre abril y junio La de Wii U todavía está, no sé, desarrollando Hay problemas por ahí, pero va a salir mucho después No sabemos hasta cuándo Luego queda en la confirmación Esa es la primera confirmación oficial Por fin, ya salen y salen noticias de rumores Y yo subí dos Pero bueno, si es confirmación oficial Les voy a dejar el link en la descripción De dos noticias donde lo leí Bueno, si les ha gustado el video Dejen su like, suscribiros al canal Comentario acá abajito Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!